¡Gracias! ...con orgullo que nos da su presencia aquí y también la historia que nos da este edificio, este edificio en el que se hace nuestra compañía. Es una herramienta fundamental para generar, porque ha sido una parte de la solución y no un problema donde debemos buscarlo. Teletrabajando, educándose, entreteniéndose, encontrándose. Una generación entera de jóvenes. ...con orgullo que nos da este edificio, que nos da este edificio, que nos da este edificio, porque no nos ha pasado el año 2020 en el que la historia radiofónica, o sea, cómo la fundación resulta lo que es telefónica y no la fundación actual.